A una semana de la aplicación del programa Hoy no Circula para todos los vehículos, sin importar el holograma, el sistema de transporte colectivo Metro registró un incremento de hasta el 15% en la afluencia del usuario, señaló el director general del servicio, Jorge Gaviño Ambriz. En conferencia, tras inaugurar la sala de prensa Mercedes Aguilar Montes de Oca en la estación del Metro Juárez, el funcionario capitalino explicó que la restricción vehicular aplicada ante los altos índices de contaminación ambiental en la Ciudad de México ha obligado a las automovilistas a dejar su auto y utilizar el transporte público, lo que ha generado un incremento de 750.000 usuarios diariamente, sumados a los 5 millones de personas que cada día se trasladan en el Metro. Agregó que este incremento en la afluencia de pasajeros también ha derivado un aumento en la compra de boletos. Finalmente, se refirió a los trabajos de remodelación de la línea 1 del Metro y garantizó a los usuarios que no habrá afectaciones por los trabajos que se realizarán en las estaciones insurgentes Moctezuma y Boulevard Puerto Aéreo, debido a que los trabajos se realizarán en un horario nocturno de 12 de la noche a 4.30 de la mañana. Para Capital Media, Lucili Zabala.